Música Podés no enojarte por todo, sabés a que me haces acordar, no? Dale Juani, era un chiste En mi caso personal todo comenzó a mis muy tempranos 8 años Desde entonces he ido volcando todas mis experiencias en un anecdotario Que al día de hoy lleva más de 300 páginas El trabajo que está haciendo es realmente excepcional Piensen en sus futuros hijos Ellos se lo van a agradecer Llamo a una cosa boludo, cuantas veces hay que decirte las cosas a vos La vida no es una gran aventura, no sos un pendejo, no tenés 4 años Llamo a una cosa boludo, cuantas veces hay que decirte las cosas a vos Llamo a una cosa boludo, cuantas veces hay que decirte las cosas a vos Llamo a una cosa boludo, cuantas veces hay que decirte las cosas a vos